Parecían mariposas pero no lo era Parecían golotrinas pero no lo era Parecían elefantes pero no lo era Parecían avestruces pero no lo era Parecía un desierto pero no lo era Parecía una palmera pero no lo era Parecía un bar sereno pero no lo era Parecían toros bravos pero no lo era Todos creían que era otra cosa Todos creían lo que creían Pero la verdad de todo es que nada de aquello existía Todos creían estar vivos pero no lo estaban Todos soñaban despiertos pero no soñaban Parecían mariposas pero no lo era Parecían golotrinas pero no lo era Parecían elefantes pero no lo eran Parecían avestruces pero no lo era Parecía un desierto pero no lo era Parecía una palmera pero no lo era Parecía un mar sereno pero no lo era Parecían toros bravos pero no lo era ¡Suscríbete! Todos creían que era otra cosa, todos creían lo que creían Pero la verdad de todo es que nada de aquello existía Todos creían estar vivos, pero no lo estaban Todos soñaban despiertos, pero no soñaban Parecían mariposas, pero no lo eran Parecían golondrinas, pero no lo eran Parecían elefantes, pero no lo eran Parecían avestruces Pero no lo eran Parecía un desierto, pero no lo eran Parecía una palmera, pero no lo eran Parecía un mar sereno, pero no lo eran Parecían todos bravos, pero no lo eran Y la guerra no acababa, y la guerra no acababa Y los hombres se mataban, y los hombres se mataban Todos los hombres huían Familias enteras huían El camino era muy largo Este mundo es muy amargo Este mundo es muy amargo Este mundo es muy amargo